Música La ciencia y el arte elevar, sus voces de juventud, oro fiel de tus montañas y aroma de tu inquietud. Somos tracidos de un viniendo feral, vino futuro de las mesas de paz. Surco es el aula, viena santa el saber, amo porcunda la herencia gloriosa de ayer. El rumbo un gato al chorrito, el som da dormido al sur. Dos estrellas nos alumbran, con sarmiento y la finur. Entre sombras tuve lares, heroico que en frente a mí. Del viento sin honorario, con josé de San Martín. Música 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 Música